¡Vaya! Es algo especial, ¿no? Los he visto mejores, pero no muchos. Va a venir un V6 a recoger nuestro regalito. Si todo va bien, estás viendo al nuevo V4 del medio oeste. Y tú, amigo mío, te habrás ganado tu tatuaje, Five Ten. ¡Lo has hecho, tío! Soy V4 del medio oeste. Y eso significa que tú, amigo mío, eres un Five Ten. Te has ganado tu tinta, hermano. Ya está. ¿Estoy dentro? Estás asentado. Pero ahora eres oficial y algo me dice que quieres seguir avanzando. Solo dime qué necesitas. Un tío llamado Eric Su controla la costa este para Shift, pero fatal. Los Five Ten están perdiendo mucho dinero allí y he prometido mandar a alguien a ayudarles. Arregla la costa este y ahí tienes tu V2. Voy. Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de The Crew en esta beta cerrada. Y ya hemos terminado en Chicago todo lo que tenemos que hacer. Ya es V4 nuestro colega, pero tenemos que ir nosotros hacia la costa este para hacernos V2 nosotros. Lo cual veo que es Harry el que tiene que estar ahí, vamos. Y lo único que es nivel 11. Y si nosotros no podemos subir de nivel, eso quiere decir que hasta aquí llega la beta de The Crew. Ahí el Kinect. Bueno, lo dicho, podéis explorar todo lo que queráis, ¿vale? Todas las ciudades, puntos de habilidades podéis conseguir, lo que queráis. Y parece ser que esta primera parte del juego, esta beta, termina aquí en el medio oeste, llegando hasta el nivel 10. Está el medio oeste, la costa este, el sur, oeste montañoso y la costa oeste. Vale, parece ser que el medio oeste, pues, no sé. De este, no, pero... Pero hemos hecho yo creo que demasiado, ¿eh? No sé, no sé. A lo mejor tendrá 50 niveles en total. 10, 20, 30, 40, 50, hemos llegado al nivel 10. Bueno, está bien. Lo dicho, hasta aquí llega esta beta. Podéis hacer todo lo que queráis, ir hacia... Desde Los Ángeles hasta Nueva York. Son 40 minutos yendo a 240 por la ruta 66. Que eso ya lo he comprobado. Y poco más. ¿Qué os puedo decir más? Que hasta aquí llega la beta. Que espero que a quien le haya tocado el sorteo en el primer episodio le haya gustado. Y si coincidimos, pues, jugar. Yo seguiré jugando un poquito para investigar. Hacemos alguna carrera juntos o algo. Y nada más. Que os haya gustado esta beta. Y que nos veremos en The Crew. En The Crew el día 2 de diciembre, creo que es. O en otra serie. Así que nada. Adiós.